Pues tiro para abajo, la verdad, así que lo prefiero, mira ese es el poder, las botas, las super botas La super botas me va a dar velocidad y puedo saltar un poquito más harto de lo normal Mira la super botas, pulso shibi izquierdo, mira lo que puedo hacer, venga Muy buenas amigos gamers, estamos aquí con un juego nuevo, es nuevo para el canal Stan Wardic, A Fishful of Deer, es un juego bastante curioso de un minero en el cual vamos a tener que ir recogiendo minerales Y con ello ir haciendo adaptaciones hasta conseguir cosas más grandes y más potentes Por ejemplo, la posibilidad de tener mochilas más grandes, de conseguir un pico mejor, cosas así Parece muy sencillo, pero tiene ciertos enemigos dentro de la mina y la verdad es que lo hacen un poquito más simpático Además el escenario, la ambientación y todo lo demás está muy bien Quiero agradecerle a los últimos, a Naciphorin, a Nilton y a Kadakane porque fueron los últimos que comentaron en los vídeos anteriores Bueno, vamos a... yo ya lo grabé pero se me borró la partida así, que vamos a empezar de nuevo Voy a tirar a la basura lo que es los progresos Ahí, y ranura Este juego me lo regalaron de Origin por septiembre más o menos Y no lo he subido hasta el canal hasta ahora Danos cuenta que es el típico minero de la época del oeste Lo único que cambia un poco el sistema es que es un robot, técnicamente es un robot Todos los habitantes de ese pueblo son un robot Bueno, como veis ya os digo que es un personaje dibujado Técnicamente creo que es arte, digamos que ilustración vectorial creo, por lo que analizo más o menos del dibujo Bien, y vamos a ver, empezará un poquito a ver de que va a ser yo Bueno, creo que no se puede salir por donde he venido Podría ser parte de la mina de mi tío, supongo Un momentito voy a bajarle el volumen porque me estoy confundiendo al leer por culpa de eso Podría ser parte de la mina de mi tío, supongo Todo lo que necesita es un poco de pintura, una mina con un poco de pintura Ya veis, ya sabéis, ya veis que el personaje no está tan poco católico Será mejor que los exploremos antes de que se me acabe la luz Bueno, ahí está un personaje que descubrí allí Vaya, ¿qué crees que estás haciendo? Es Dorothy, por cierto Tu dramática entrada es somella en el texto Lo siento, he fallado Mi tío me ha pedido que vinieses a esta mina Mi tío Bueno, vale, vale, no quiero hacer spoiler tampoco Me dirigí a Tumbletón Para averiguar por qué cuando me caí Un problema que he visto en este juego es que las comas no las pones No hay un... no te deja respirar Tienes que leer casi todo de un tío Eres el sobrino de Joey Hace tiempo que se fue He estado aquí extrayendo lo poco que podía Y lo acabo de encontrar Lo siento O sea que nos están diciendo que su tío está shungo... Tieso No shungo, tieso Que está muerto, vamos Debería verlo por ti mismo Bueno, encuentra al tío Joey Al tío Joey, perdón Vamos a... Espérate que estaba tocando otras teclas El espacio, las teclas cursoras y la tecla para arriba O sea, se interactúa con los distintos personajes del juego Y con las puertas y con los objetos Bueno, vamos Yo esperaré aquí A ver si se me ocurre cómo salir de esta Bueno, el salir lo tendremos que hacer nosotros Aunque no hay mucho problema Bueno, ahí estaría Sé que es lo que ha pasado Ahí Sigue grabando, sí He cambiado también de tarjeta gráfica Aparte de micrófono Por lo que me equivoqué ayer Y la verdad es que Ando un poco liado con todas las configuraciones Ha pasado mucho tiempo, tío Siento no haber llegado antes De que nos deshacen Siempre dijiste que nos parecíamos mucho Pero debo decir que aún no lo entiendo Por qué Por qué me has hecho venir Perdón No soy un minero Suspiro Uff Bueno, odio tener que quitar Quitarte tu botín Si puedo coger prestada tu pica A lo mejor consigo salir de este cagaboz Muy bien Ahora tenemos Ahora nuestro punto está en que Hay rocas como esta que no se pueden picar Pero hay otras como esta Que sí se pueden picar con la tecla A Daros cuenta Es una especie de... Vaya Se me había quedado pillado No sé qué es lo que le pasan las teclas Pero hacen cosas raras Ahí Espero que no me hagan ninguna juguera Bueno Tiene cierto punto de inercia Si os dais cuenta Aquí no hay nada Y el suelo está bastante duro Con lo cual solamente el corazón Ese es lo único que podíamos ver Otra cosa que debéis de saber Es que las paredes nos pueden servir Para rebotar Por ella Aunque no sé si al principio del juego Me dejan Si al principio del juego También me dejan Lo que pasa es que En esta gruta Cuesta más trabajo Creo que saltar simplemente Ahí Un momentito Que creo que lo estoy haciendo Pero caer Ayer lo hice a la primera Vaya No sé qué me pasa ahorita Ahí Tiene Es como si tuviese Más inercia que hay Ahí Vale, vale Ahora sí lo puedo Perdonad pero La verdad es que No sé qué me pasa con el teclado Pero está la cosa un poco liada Veo que has encontrado una pica Parece un minero de verdad Con ella Muy bien La palanca que abría la puerta Ha terminado enterrada Cuando entras Entonces tenemos que buscarla Tendrás que excavar un túnel Para que salgamos Pero primero tenemos que buscarla Digamos lo que sería la palanquita esa Y la palanquita creo recordar Y no me hagáis mucho caso Que tal por aquí Con lo cual vamos a ir Mirando Se queda enganchado No sé por qué El personaje anda solo Se mueve solo No sé qué es lo que pasa No sé si habré cambiado algo La configuración Que me está haciendo esa tontería Bueno Normalmente esta No me sale mucha cuenta Aunque se me queda Otra vez se me ha vuelto a quedar Un momentito Voy a mirar el ordenador Porque esto hace cosa de De que he tocado algo Detrás del ordenador Un segundito Bien Lo que yo os decía Tenía la tecla Como yo utilizo un teclado Mecánico Clásico De estos de PS2 Pues la verdad es que Estaba un poco saliente Lo que sería el conector Y hacía lo que le daba gana Bueno Vamos a probar Si ahora va todo bien Ahora no debería de dar problema Vale Ahí está la palanca Perfecto El juego está la verdad Muy simpático Tiene unos gráficos Bastante agradables Ahí por ejemplo Te indican Lo del tema De los saltitos De la pared Yo lo averigué Del mismo modo Yo hasta Hasta que no me lo dijo Ahí no lo sabía Bueno Vale para arriba Veis este es el pueblo De donde yo zargo A la izquierda Está una especie de salón Que todavía no le he encontrado Utilidad Y a la derecha Está lo que sería La chabala Que él me compra a mí Los minerales Y su padre Que es el que Me hace las adaptaciones O las actualizaciones De mi equipo Está encargado de esa mina Como un verdadero Profesional Visto que eres El nuevo preceptario Y todo eso A lo mejor Tendrías que dejarla abierta Daros cuenta Que ahí por ejemplo Aries Hubiese hecho falta Una comida Tráeme todo el mineral Y te lo compraré A algún buen precio A este pueblo Le hace falta Por cierto Me llamo Doros Como si no se supiese Que lo he puesto Desde el principio A la izquierda Pero bueno A ver ¿Por qué no intentas Excavar algunas piedras preciosas? Bueno Hasta ahora no hemos cavado Nada más que el suelo No hemos cogido nada Y este Aunque nosotros Le podamos hablar Ahora mismo Mira Mis amigos Me llaman Hank O Cranky Tú puedes llamarme Mr. McCranky Vaya, vaya, vaya A nosotros nos dice Que lo podemos llamar De la manera más complicada Que es Bueno Creo que necesitará Una pica mejor Bueno pues estamos sin suministro Eso no es que esté sin suministro Que como no tenemos un duro No nos da nada Con eso De que la mina ha cerrado Y todo eso Bueno Perfecto Daros cuenta Que mi bolsa Está a cero Y esta otra vez Y esta otra vez Uh, que raro esto del teclado Que raro Y ahora mismo no estoy ni tocando el teclado Que raro esto Bueno Me alegra ver nuevas caras Especialmente una tan guapa Por aquí no vienen muchos extranjeros Por cierto Yo no sé Quien narices Se le ocurrió poner la rosa Así Porque está rorosa Por aquí no vienen muchos extranjeros La gente suele ir En otra dirección Bien Bien Entonces Nuevo miembro Siento lo de yo Hace tiempo que no tenía Una buena cara No tenía muy buena cara Eres todo un personaje como él Mejor déjame hablar Bueno Bueno Ahí en mi edad Creo yo Con lo cual Daros cuenta Ahí abajo Está lo que le llama Al juego un critter Otra vez A ver si ahora no Me da mucho amor Si ya el tema Del teclado Porque la verdad Que está raricio Sigue dando morcilla No sé por qué No sé si es que El programa de grabación Le hace alguna cosa rara Pero la verdad Es que Algo raro hay Bien Vamos a por este Bien Por ahora Tenemos Y no se para Y no se para Me desmorcilla Tengo idea De lo que está pasando Cosa más rara Bien Como falleo el teclado He vuelto a A salir del juego Y he vuelto a entrar Más o menos Por la misma zona Por donde estaba Y a ver si Si puedo coger Las cosas Sin que me desmorcilla El teclado Ahora No lo vais a creer Pero el teclado Por algún motivo Ha muerto No sé exactamente Que es lo que le ha pasado Pero en todo el cambio Que he hecho O una de dos O sea O tiene alguno De los conectores mal O cualquier cosa Y me falla Bueno Lo importante Es que tengo varios teclados Lo mismo me da Que utiliza uno Lo peor Bueno Ahí Es un poco Chungo Coge por ahí Porque no No se ve el sitio La verdad Es que hay poca luz Ahí hay Un critter Vamos a daros cuenta No hemos cargado Un critter Y aparte Hemos A ver si rompo esto Hay más luz O no No hay más luz Bueno Después vamos a pasar A bajar por aquí Por ejemplo Aquí hay un critter También Claro Bueno Vamos a ir cargando La verdad es que El gameplay hoy Está siendo complicado Lo primero Ayer lo grabé Y salió mal Ahora lo grabo Lo estoy grabando en directo Vamos Lo estoy grabando en este momento Y otra vez me sale No entiendo Lo que es Vale Aquí hemos minera Perfecto Al principio Pretendo que Este Que estos Capitulos No sean Efectivamente Largo Como otro Gameplay Que hemos hecho Pero claro Eso dependerá Un poco Vaya No puedo romper Es demasiado duro Por ahora Nos tenemos que limitar A Lo A Al tipo de De material Que nuestro pico Permite Que romper Aunque no veo Ni torta Vamos a ver Tengo Un poquito De material No mucho Pero Creo que A ver Si aquí puedo romper Algo Tampoco Tampoco Bueno Vamos a ver Si no nos permite Mejorar un poco El pico Y a partir de ahí Ya jugamos un poco Con el tema Bueno Ha vuelto a decir Lo mismo La verdad Bueno Esto no sé Yo si Bueno Como de todas maneras En principio Voy a dejar El trozo Hasta que Se me falló Por tanto No creo Que haya Mucho problema Bueno En principio Tenemos material Vamos a ver Lo que me está diciendo Es parte De lo que ya Os comenté Antes Que el de la izquierda Te compraría El mineral Y la Sabal Te compraría El mineral Y el robot De la gorra Te compraría Te daría Las actualizaciones Vale Ah Mr. Crank Dice Estamos sin suministro Con eso De que la mina Cerrado todo Bueno No sé Si es que Me he ido Muy para atrás O necesitaré Más mineral No sé Ahora parece Como si hubiese Más luz Aquí hay Una beta Que no vi yo Y una buena beta Aquí hay otra beta Vender botín Dice Bueno Pues Vamos a hacerle caso No voy a Aunque tengo Más espacio No voy a Romperla Hasta que no Hay que ver Lo del teclado Es raro Ahora me deja Perfectamente Mora Puedo romper Ajajaja Cuanto de subió Vamos a coger Este que está aquí Y ya nos llevamos Unas cuantas Vaya Bueno Que pesado Lo del teclado Perfecto El sistema Este de subió También me gusta La verdad Es que es bastante Suave Lo que pasa Es que hay que Tener un poquito De control Bueno Eh Al salir Creo que la llama Ha empezado a parpadear Probablemente Porque necesitemos Oxígeno Para que la llama Este Funcional Dicho De alguna manera Pero vamos a venderle Las cosas Porque es verdad Que contra más Íbamos indagando Menos luz había Bueno El te arreglaría La pica Para que puedas Excavar Aún más profundo O sea Te está diciendo Que ya sí Podemos hacer Actualización Vale Ver y Lo de las mejoras Y ahora ya Me voy para aquí Y veo Que es lo que Tiene Que ofrecerme Y entonces Que vas a comprar Pica afilada Pica de cobre O escalera Las escaleras En principio no Pica Por ejemplo Afilada Puede comprar Sí Eso nos permitiría Romper Nuevos terrenos Por ejemplo El terreno Que es más liso Que el que nosotros Rompíamos Bueno Venga Venga Le damos El escape Para salir Ahí Bien Daros cuenta Por ejemplo A ver si Encuentro Por aquí Daros cuenta Nada más Cómo rompe El terreno Blando Perfecto Y ahora Podemos romper Este otro terreno Este Que no se podía romper Antes Su cuidado Porque Nos podemos caer Para abajo Sin poder romper El siguiente Yo lo tengo Así Más cómodo Por lo menos Aunque se puede Hacer de otra manera Prefiero romperlo De esta manera Ahí Vale Intentamos No romper La lámpara Un Great leader Con Cricket Ya me estoy Confundiendo De nombre Son Películas Parecidas Pero no son Lo mismo Bueno Aquí hay Bastante Minera Bueno Tenemos la saca Bastante Pero bastante Llena A ver Que es lo que hay Por ahí Vale No hay espacio Ahora venimos Por ahí Ya más o menos Dejándolo De ahí De señal No sé No os preocupéis Que no se van Esto es complicado Espérate ¿Cómo puedo yo No A ver ¿Cómo puedo yo Subir De una forma sencilla Que la he cagado Un poco A ver A ver Ay Ay Que no me acuerdo De esto Vale Es que aquí Colgo un poder Que me hace Va a hacer parte Creo yo Creo que era aquí Vaya caída Me he pegado Otra vez Al final Al final Me voy a matar yo solo Otra vez Nada Pues tiro para abajo La verdad Así que lo prefiero Mira Es el poder La bot La super bota La super bota La super bota Me va a dar velocidad Y puedo saltar Un poquito más alto De lo normal Mira La super bota Pulso Bueno Vamos a intentar A ver Si podemos subir Por aquí Que tiene buena pinta Otro engranaje Ahora me dice Que Cursando Shift La Vamos Shift La dirección Y el espacio Puedo saltar Zonas más altas El secón Con Con Es Debo bastante mineral A ver Vamos a romper Intentamos coger Perfecto Y ahí abajo Hay un par de ellos más Que puedo pillar Si no Nos vamos ya para arriba Vale No hay espacio Ya me he encontrado Un poco con la hormonía Y zapata Y ya no puedo No puedo añadir Ahora subimos Por aquí Perfecto Ahí hay mineral Por ahí arriba Lo visto Ahí Vale Esto Si os digo La verdad Mi preocupación Sería De que si rompo Después va a ser Muy complicado Después va a ser Muy complicado Quizás Subir No No voy a romper Por si acaso Me quedo más tranquilo Y tengo más seguridad De que se pueda subir Subimos por aquí Que es lo más cómodo Aquí también Aquí también Espérate Un momentito Que me estoy liando Yo mismo Otra vez Me estoy liando Ahí Ahí saltamos Eh Saltamos Luis Saltamos Ahí Ahora sí Bueno Pues en principio Vamos a comprar algo Y ya dejamos un poco La partida aquí Para que A lo mejor Hay algo más En la mina Se los he enseñado Mi padre Debería Tenerlo Bueno Pues hemos subido Bastante Tenemos acceso A comprar dos cosas nuevas Si no sé A qué tipo de cosas Se dedicaba Allá abajo Nada natural Seguro Engranaje y vapor Eso lo sé Estaba tonteando Con cosas muy raras O muchas cosas raras Eso seguro A veces Le dejaba almacenar Algunas En mi almacén Cosas raras Que brillaban Yo preferí Que se hubiese Que la hubiese dejado En la cueva Que excavó Más abajo Entonces ¿Qué vas a comprar? Bueno Aquí entraría Nuestro Punto de Tenerlo Se va a comprar Una bolsa más grande Para poder Llevarnos más material Sería Una de las cosas Más interesantes Y La lámpara Sola En principio No puedo comprar Ahora mismo Con la lámpara Completo Por tanto Voy a dejarla ahí Y punto Bueno Vamos a Salir Exploro La cueva Y vamos a ver Y vamos a grabar aquí Creo que Yo creo Que la grabación Ahí No estoy seguro Pero bueno Dice Apuesto que es rápido Con ella expuesta Y lo engranaje Muy lubricado Y no Tenerlo Muy okey Vale Yo creo que está grabado A ver Muy bien Pues Entonces nos vamos a quedar aquí Para no serlo demasiado largo solamente me quiero decir que os animo a comentar a darle like si os gusta a compartirlo por las redes sociales las que tengáis twitter, facebook o lo que queráis y además si no estáis suscritos cosa que me extrañaría si ya habéis llegado a este punto del vídeo probablemente es porque os interese mi canal y estéis suscritos pero de todas maneras acordaros de activar la campanita para que os avise de cada vídeo nuevo que vaya saliendo una vez que entréis en youtube bueno pues yo creo que ya más o menos está todo terminado y me va a costar bastante editar el vídeo porque la verdad es que han sido 500 problemas a la vez y a ver cómo edito el vídeo espero que os guste sobre todo y nos veremos en el próximo episodio de este juego venga hasta ahora chau 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 chau